Tira el reggaetón, dice Dice, 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 DJ Fattona. Rap, 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 bra- Maduro, Maduro Que es lo que somos Gira el reggaetón Gira el reggaetón Dejen que tirar el reggaeton Vírala, 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 vírala Dice, 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 dice Dejen que tirar el reggaeton 4,4στεh 7,3 10,3 2,1 7,4 Más duro, más duro, que es lo que somos, que es lo que somos. Más duro, más duro, que es lo que somos, que es lo que somos. Gira el reggaeton